Seguimos en Escolín, el 25 aniversario, ha sido sorprendente la tarde de hoy, y hoy viene otra, me tocó una poderosa Eima, ¿cierto? Me han tocado todos los jóvenes de Escolín, de los cuales me siento nerviosa de entrevistar. Sí, la primera nena además tiene 17 años, me dice que tiene dos años de experiencia en Escolín, cuéntanos Eima, cuéntanos un poquito qué nos traes. Entonces estoy ahorita promocionando mi nuevo sencillo, que sale en agosto 25 y se va a llamar PLEASE. Cuéntanos un poquito qué dice, entonces esa canción se trata sobre dejar, o aprender a dejar que Dios moldee la mejor versión de ti mismo. Qué bonito, sí. Me decías que no es tu primera vez en Escolín. No, no, es mi segunda vez. ¿Y qué traje que tenga la primera vez? Bueno, la primera vez estaba trayendo el primero sencillo que se llama Treasure, y bueno, entré, de verdad que Dios hizo un milagro en mi vida, y entré buscando pues alguien que me representara y todo eso, y Dios hizo un milagro y me dio la oportunidad de estar firmada con Sony Music. Entonces, eso ha sido mi mayor bendición. Mira que mi pregunta siguiente era, ¿qué diferencia había entre Dalí y Miguel Pino hace dos años al día de hoy? Sí, bueno, claro, esa es una diferencia grande y pienso que eso fue como una confirmación de Dios, como esto es lo que quiero que tú hagas. Entonces, fue la gran bendición. Qué bueno, tú me dijiste que si te venías a cantarnos un pedacito de la canción. Así que yo estoy invitando a todos los músicos que vienen aquí que me canten un poquito. Ve, cuéntame. Aquí voy a aprender el inglés. Aquí voy a aprender el inglés, sí. 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 Wow, qué voz tan espectacular. Dígame si no. Esto es lo que Dios está levantando. Una generación que me siento emocionada, realmente emocionada. Y además es privilegio porque no se da todos los días que uno entreviste gente tan joven con tanto potencial, llenos de la unción de Dios y que se respira y han hecho de ese. pequeño bus, algo muy especial el día de hoy. Y me alegro tenerte aquí. Algo que le quieras decir a los jóvenes, algo que tú quieras llevar, traer como mensaje a todos los que te van a escuchar. Sí, quiero compartir. Mi versículo favorito es Filipenses 4.13 y dice, todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Entonces, solo te quiero decir que no importa quién te diga que no puedes hacer algo, no lo puedes lograr, que sí lo puedes hacer. Dios tiene un plan perfecto para tu vida y simplemente si tú estás con Dios, no hay nadie que pueda venir contarte. Amén. Pájense tú, vayas las palabras, además de alguien que se perfila con un propósito grande porque ya a los 15 años grabaste un disco, a los 17 estás volviendo a grabar, estás con Sony Music, tienes palabra de Dios, viniste a impactar a generaciones, así que qué más que tenerte en OVM Radio que nos mandes cuando ya te ejercito en el aire y poderlo emocionar a estos jóvenes talentos que Dios estaba bendiciendo con una voz poderosa. Algo más con lo cual te quieras despedir, ¿dónde te pueden conseguir? Sí, en mi Instagram es amy.naomi, mi Facebook es amynaomimusic y también me pueden conseguir en amynaomi at Strong Tower Records. Y cuando salga tu CD, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo pueden encontrar en todas las tiendas digitales, Spotify, Apple Music, lo que sea que usted use, ahí va a estar. Ella me dijo, yo no voy a sacar CD, lo mío es online. Digital. Sí. Digital. Ok, así vamos avanzada. Esto es lo nuevo que está en todas las redes en estos momentos. Gracias Amy, feliz de tenerte aquí. Soy privilegiada de que Dios ponga a talentos jóvenes y tan beños aquí para podernos entrevistar. Gracias por estar con OVM Radio. Gracias, un placer. Y seguimos con Expolis 25 aniversario. Gracias. OVM Radio. Gracias.